El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Dios de vida está brotando en mi interior Inagotable que viene del cielo Fluye aquí Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Esa ciudad se atingirá Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¿Cuántos pueden alabarle en esta noche? En el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Si tienes libertad adorando en esta tarde Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río de Dios